Luego de la polémica salida de Roberto Peña Quesada de la dirección de la Orquesta Sinfónica de Chiapas e imponer a una persona joven en su lugar, la agrupación musical más importante del estado empieza nueva temporada pero con nuevo director. En las redes sociales del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas se dio a conocer la primera temporada de conciertos presentados bajo la batuta del veracruzano Enrique Benítez. Esta serie de conciertos se estarán realizando en diferentes escenarios de Tuxtla Gutiérrez como lo es el Teatro Francisco I. Madero, el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa y la Catedral Metropolitana de San Marcos, uno más en el Parque Central de Berrizabal, Chiapas. Las presentaciones se desarrollarán durante la segunda quincena del mes de marzo, abril y la primera semana de mayo. La directora general del Coneculta, Maritza Maranto Cepeda, nos comenta más detalles al respecto de la reciente integración del nuevo director de la orquesta y de esta nueva temporada de conciertos. Yo creo que es uno de los hechos más importantes como parte del Consejo porque son conciertos de la orquesta en diferentes partes como ustedes pudieron ver el próximo es en el municipio de Berrizabal, así que pueden disfrutar de estos conciertos que es la verdad con una cuota de recuperación mínima que nos sirve para tener en funcionamiento la orquesta. Los invitamos que realmente asistan a estos conciertos y a conocer el talento que habita en nuestro estado. A pesar de que sabemos que es reciente la integración del nuevo director, las presentaciones se estarán realizando con una orquesta conformada por 45 músicos. El nuevo director, Enrique Ramírez, nos da más detalles de la actual conformación de la orquesta. En la orquesta son aproximadamente 45 músicos, no todos tocan en todos los conciertos sino que va dependiendo del programa que presentemos. En esta ocasión, por ejemplo, fuimos 38 músicos en escena, incluyendo a los salientos, las percusiones, también las cuerdas y toda la orquesta completa. El repertorio para esta serie de presentaciones está conformado por música clásica, académica y también parte de nuestro repertorio popular mexicano. Pues estaremos teniendo algunos conciertos de música académica también. Vamos a presentar la primera sinfonía de Beethoven, vamos a presentar la quinta de Schubert y también algunas obras que son un poco más de folclor, música mexicana que a todo el mundo nos gusta, nos encanta, que estaremos presentando, ese por ejemplo en el Pórtico del Teatro Emilio Rabasa, es el día 8 de mayo, tendremos música popular, arreglos de compositores de música mexicana muy interesantes. Con información de Eric Chandomí, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.